¿Qué pasa con el sistema de salud? Que van consumiendo cada vez mayor porción de nuestros presupuestos. Nosotros tenemos definidos tres ejes de gestión. Por un lado la transformación digital, por otro lado tenemos políticas de prevención y promoción de la salud. Y un tercer eje que es ampliar y reconstruir las redes de prestadores de APRO, sobre todo en el interior provincial. Ya hace tres o cuatro meses que estamos trabajando con el escritorio médico digital, que es una solución para los prestadores de acceso directo que permite integrarse a la historia clínica digital única de la provincia. Y a su vez poder pagar a nosotros valores de consulta de mercado. Con respecto a lo que es la política de prevención y promoción, hemos terminado ahora el 28 de mayo la campaña de salud de las mujeres. Nosotros a partir del primero de enero ya estamos trabajando en el anexo Ferreira, en calle Santa Rosa, que nos permite ampliar la capacidad del hospital nuestro casi en un 60% y está dedicado al trabajo con la mujer, niño, niña y adolescente. Tenemos abierto el portal para que cualquier profesional de la salud que quiera ser prestador de APRO puede inscribirse. Es digital, es fácil, no tenemos mucho papelerío. Y también hemos tenido cerca de 300 altas de prestadores que son los que están en el escritorio médico digital. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Después la recomposición que estamos teniendo de precio, vemos que el porcentaje que se lleva la parte de medicamentos es cada vez más grande y en el proyecto nuestro está más fomentar la atención a los prestadores. Entonces nos encontramos en esta encrucijada que estamos tratando de solucionarlo.